La presencia de la lluvia no ha impedido que las hermandades del Rocío de la provincia de Huelva emprendan con ánimo y con mucha ilusión su salida hacia la aldea. Allí les espera la celebración de una de las más excepcionales romerías del mundo, por su singularidad histórica, religiosa, social y festiva. En la tradicional despedida a emigrantes y a Huelva, las dos hermandades de la capital, el presidente de la Diputación de Huelva ha deseado en nombre de toda la provincia un buen camino a todos los peregrinos, así como la celebración de un feliz Rocío, al que este año acudirán 117 filiales y más de un millón de personas. En él volverán a vivirse momentos únicos que proyectarán la imagen de la provincia dentro y fuera de España. ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marimbas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Almonte! ¡Viva! ¡Viva el Patrocito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Blanca de inmigrantes! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Caraballo ha subrayado la importancia de garantizar la seguridad de los romeros, tanto en el camino, en la aldea como a la vuelta. Los representantes de todas las administraciones implicadas en esa seguridad durante el Rocío han dado a conocer los dispositivos del Plan Romero y el Plan Aldea, en el que participan 1.500 efectivos y que ya ha demostrado su capacidad de respuesta ante las condiciones climatológicas de esta semana. El objetivo, hacer del Rocío un lugar más habitable y seguro, contribuyendo así a la tranquilidad de las miles de personas que se acercarán estos días a la aldea. Las autoridades participantes en el acto han realizado la tradicional ofrenda de flores a la Blanca Paloma. Ahora llega el momento de celebrar el Rocío, de que hermandades y romeros lo disfruten intensamente y esta aldea de la provincia de Huelva muestra al resto del mundo las vivencias únicas que alberga.